Columna, evaluarte de la verdad, edificando con sana doctrina, a la Iglesia de Cristo. Columna, evaluarte de la verdad, edificando con sana doctrina, a la Iglesia de Cristo. Se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Pues él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Padre, reconozco, Señor, que a veces vamos delante de algunos pasajes que no son tan fáciles de comprender, y sobre todo que no son tan fáciles de aplicar a nuestra vida. Y a veces, Señor, el libro de Eclesiastes es un desafío para nosotros, para poder entender lo que quieres enseñar, y para poder entender cómo aplicarlo a nuestra vida el día de hoy. Te pido, Señor, que pueda enseñar tu palabra con claridad, que pueda predicarla de una manera sencilla, y una manera, Señor, que pueda ser comprensible a los oídos de todos los que están aquí. Te pido también, Señor, que puedas ser fiel al texto, y usado por tu gracia, a pesar de mis debilidades y torpeza, para edificar a tu iglesia en el día de hoy. Para que podamos seguir creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos seguir alimentándonos del buen consejo de tu palabra, y para que por tu espíritu seamos convencidos de ella para poder ponerla por obra. Señor, háblanos hoy, edifícanos, trata con nuestros corazones, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. Hermanos, a modo de introducción, quería contar una historia, nadie sabe en el fondo si esto fue real, una conversación real, o se quedó como en una especie de historia ilustrativa, casi parábola, pero se cuenta que un día un pescador gallego estaba en un bar tomándose un café por la mañana, y llegaba un pescador norteamericano, dueño de una multinacional, a ese mismo bar a tomar un café, y empezaban a hablar entre ellos, y veían que tenían en común que se dedicaban a la pesca, que cada uno se dedicaba a eso, a ese sector. Y el americano miró al gallego y le dijo, perdona, ¿a qué te dedicas? No, a la pesca, y me dice, y bueno, ¿qué haces aquí ahora mismo, tan temprano? Son ya las 12 de la mañana, ya estás aquí, ¿por qué no estás trabajando? Y él le dijo, bueno, pero es que yo voy temprano, me levanto muy tempranito, voy a pescar cuatro horitas, cinco horitas, y yo ya vuelvo para casa. Y me dice, pero, ¿con eso tienes suficiente? Me dice, sí, yo con esto ya puedo pagar las cuentas del día, de la semana, del mes, y estar así más tiempo con mis hijos. A eso el americano lo mira, y le dice, ya, pero si pescaras más horas, ganarías más dinero. Y él le dijo, sí, pero esto me permite, ¿no? Me permite estar más tiempo con mis hijos, me permite tener más tiempo de descanso, me permite tener las tardes siempre libres para mí. Y el americano estaba asustado, porque pensaba que tenía una mente muy conformista. Y el americano lo mira y le dice, mira, yo te voy a dar un consejo, yo soy dueño de una multinacional, yo soy dueño de una empresa de pesca, yo estoy aquí de vacaciones ahora, era un hombre mayor, era un hombre ya anciano, jubilado, casi a punto de jubilarse, y se pone, yo estoy aquí de vacaciones, pero yo tengo una empresa de pesca, yo manejo barcos, yo manejo muchas cosas en esta industria, y yo te recomiendo esforzarte más por trabajar más horas, porque así, con lo que ganas extra, podrás comprar otro barco, y contratar pescadores, y entonces saldrán dos barcos a pescar, y trabajando muchas horas, podréis ganar lo suficiente para comprar un barco mayor, ir a las profundidades, y pasar dos, tres, cuatro días, pero venir con mucha pesca, y ganar más dinero, y poder tener así una empresa mayor. Y así un día, cuando hayas alcanzado ese nivel, puedas tener tiempo para ya no trabajar casi, y estar con tu familia, y descansar, descansar, mientras otros en tu empresa trabajan. Y el gallego lo miró y le dijo, tú me estás diciendo que ahora trabaje durante muchos años, dejando a mi familia, para hacer lo que estoy haciendo hoy. Simplemente que por el camino, tengo que ir trabajando duro, abandonando un montón de cosas, ahorrando mucho dinero, y quizá, a tu edad, a punto de jubilarte, cuando llegue a mis 60, pueda tener la vida que tengo hoy, conformándome con un poco menos. Porque al final, muchas veces, eso es lo que nos han contado. El sueño de muchas personas, es llegar a tener una vida más descansada, a tener un poco más de tiempo para la familia, a tener un poco más de tiempo para los hijos, a tener un poco más de tiempo para otras actividades, y soñamos con trabajar duro, 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 para llegar a ese momento en que tengamos todo pagado, todo ordenado, una buena base de ahorros, y así, darle tiempo a nuestros hijos. Pero tristemente, la mayoría de personas, en ese camino, los hijos ya crecieron, y se fueron de casa. En ese camino, la esposa ya envejeció, y ya no tiene muchas ganas de viajar, y salir, y tener tiempo juntos. Tristemente, vivimos con una mente puesta en el ahorro, y en el dinero, y en alcanzar esas cosas, para que cuando llegue el momento de disfrutarlo, la vida se haya pasado, y ya no tengamos el tiempo para disfrutarlo. Ese gallego, no es que fuera conformista, es que tenía otras prioridades. Porque al final, la vida se trata de prioridades. La vida no se trata de ser conformistas o no, se trata de qué le da valor a tu corazón. ¿Qué quiere tu corazón? ¿Qué entiende tu corazón que necesita para ser feliz? ¿Qué entiende tu corazón que necesita para sentirse pleno? ¿Qué entiende tu corazón que necesita para sentirse completo, y tener gozo? Porque el libro de Eclesiastes, al final, va tratando esos asuntos. ¿Dónde encontramos el gozo? ¿Dónde encontramos el sentido de la vida? ¿Dónde encontramos la realización personal? No, pero la plenitud como seres humanos. ¿Dónde nos encontraremos dichosos y completos? Y Salomón va tratando muchos asuntos. A lo largo del capítulo 5, Salomón al principio hacía una parada para hablar del culto a Dios, de la reverencia en el culto, que hermanos, estoy muy sorprendido, porque el mensaje sobre la reverencia en el culto, fue uno de los mensajes quizá más duros, predicados desde este púlpito. Un mensaje corrigió, llamó la atención a los impuntuales, dijo muchas cosas, y yo pensé, bueno, esto cuando llegue a las redes va a recibir mucha crítica. Es el mensaje que más se ha visto de toda la serie de Eclesiastes. Se ha visto más de 100.000 veces. Y tú dices, al final, y eso lo he hablado alguna vez con mi esposa y con hermanos, creemos que la gente va a rechazar estos mensajes, pero es que la gente, en el fondo, Dios está abriendo ojos y diciendo, ya basta de circo, ya basta de show, y Dios está abriendo los ojos de sus hijos para decir, eso es la verdad que necesitamos, debemos volver a la reverencia, a cultos serios, a un Dios serio, a un Dios que merece ser reverenciado, exaltado, honrado debidamente. Al final, las personas están volviéndose a eso. Cada día más abandonan el circo, el desorden, el show, y están volviéndose a la verdad de Dios. Pero luego Salomón empezó a hablarnos también de no poner nuestra confianza en dos cosas. Veíamos la semana pasada en los hombres, en el gobierno, pero también Salomón nos llamaba a no poner la confianza en el dinero. Decía que el dinero era transitorio, que hoy puede estar y mañana no. Decía que el dinero no saciaba, que el dinero no nos iba a dar plenitud. nos hablaba del dinero como algo que no es malo en sí, pero no debe ser el sentido de nuestra vida. Y eso era algo que concluíamos. Tener dinero, tener riquezas, no es malo. Lo malo es correr detrás de eso. Lo malo es dar tu vida a eso. Lo malo es que eso sea el motivo de tu paz, de tu tranquilidad, el motivo de tus días, el motivo por el que te levantas, alcanzar eso. Ese no puede ser el sentido de nuestra vida. Y hoy lo que hace Salomón es como una conclusión final de esas últimas cosas que nos dijo la semana pasada. Y la semana que viene, con el mensaje que traeremos de vida llena, pero alma vacía, trata un poquito más esos asuntos. Así que el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, está varios versículos hablando del dinero. Hay gente que cree que hablar de dinero es como un tema tabú en la iglesia, pero la Biblia tiene muchos pasajes que hablan de dinero y de riquezas, pero no como el Evangelio de la prosperidad. Es más, la mayoría de veces que la Biblia habla de dinero y riquezas es una advertencia. Porque tristemente, si tú ves la Biblia, cuando se habla de otros dioses, de falsos dioses o de ídolos, a la luz de la Escritura, el que más compite con Dios son las riquezas. La mayoría de personas no te dice, pastor, no puedo ir a los cultos porque tengo que ir a adorar a Baal. Pastor, no puedo ir a los cultos porque tengo que irme a la prostitución. No puedo ir a los cultos porque me quiero pasar una tarde borrachera. Casi siempre es, pastor, no puedo ir a los cultos porque tengo que seguir ganando dinero. Porque necesito dinero. Porque el dinero es muy útil. Porque el dinero no da la felicidad pero ayuda. Porque el dinero, porque el dinero. Y ahí entiendes, a la luz de la palabra, tantas advertencias de Dios mismo que es plenamente sabio, la fuente de la sabiduría diciendo, ¿sabéis qué es lo que más compite conmigo? El dinero. Por eso nadie puede servir a dos señores. O servís a Dios, o servís a las riquezas. Pero quien sirve a uno rechaza al otro. No se puede servir a los dos. Así que Salomón hoy nos va a dar algunas verdades. La primera verdad que nos dice Salomón aquí es que la vida es un regalo de Dios. Por eso hoy he querido titular este mensaje Valora lo que tienes. La vida es un regalo de Dios. El versículo 18 Salomón dice, He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente. ¿Qué ha visto Salomón que es bueno? ¿Qué ha visto Salomón que es conveniente? Comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado porque esa es su recompensa. Mira cómo dice Salomón esto. He visto que hay algo bueno. He visto que hay algo que la gente debería hacer. Debería disfrutar del fruto de su trabajo. Debería comer, debería beber y debería gozarse de toda la recompensa que hay en su trabajo. Porque además Salomón dice, porque esta es su recompensa. Salomón no está diciendo, ahora coge el sueldo que has ganado y tíralo que no vale para nada. Salomón dice, disfrútalo. Hay una cosa que me agrada en la Escritura y es que parece que hay un cristianismo que parece que el foco es que el hombre disfrute, busque riquezas y tenga éxito. Pero luego hay un cristianismo que parece que el hombre tiene que ser amargado, ser pobre, ser arisco. No, toma lo que tienes, dale a todos los pobres, vete a un convento, viste una túnica, sandalias de cuero, hace un voto de pobreza y a ver, eso no está en la Biblia. La Biblia constantemente nos llama a disfrutar del fruto de nuestro trabajo, a disfrutar de los bienes que Dios da. Porque quien nos abre la puerta de trabajo es Dios. Quien nos da la fuerza para trabajar es Dios. Quien nos da la capacidad para hacer nuestro trabajo es Dios. Quien cada día nos da salud para poder ir al trabajo es Dios. Quien cada día nos guarda con un cuerpo físicamente apto para poder cumplir con nuestro trabajo es Dios. Quien toca el corazón de ese jefe para que siga dándonos ese sueldo a final de mes es Dios. El que pone ese sueldo en la cuenta es Dios. Y Dios no lo pone para que lo tires como si fuera algo malo, lo pone para ti. Para que lo administres, sí, para su gloria. Pero no para que digas, bueno, venga, pues hijos, solo hay que comer arroz porque está mal comer un filete, está mal comprarse un buen jamoncito, hay que comer solo arroz y dar el resto a África y... ¿Dónde pone en la Biblia eso? Ah, bueno, Jesús le dijo una vez a un chico, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, pero no se lo dijo a todos. Eso estaba enseñando algo, que ese joven se fue muy triste, porque el problema de ese joven no era vender las cosas y darlas a los pobres, el problema de ese joven y que Jesús quería sacar a relucir es que ese joven amaba el dinero más de lo que amaba Jesús. Pero no era una marca para decir, a partir de ahora todo cristiano después de convertirse tiene que vivir en extrema pobreza porque el dinero es malo y disfrutar es pecado porque en este mundo solo disfruta el mundano. El cristiano no puede disfrutar de la vida. ¿Cómo puede ser que un cristiano disfrute de la vida? El cristiano tiene que disfrutar del cielo, de la eternidad, pero de esta vida no, así que caras amargadas, un carácter que se queje de todo, todo malo, nada de disfrute porque parece disfrutar es pecado. Eso no lo veo en la Biblia. Claro, no somos llamados a disfrutar de cualquier manera, no somos llamados a disfrutar pecaminosamente, no somos llamados a disfrutar como el mundo disfruta y además disfrutamos bajo unas prioridades, no somos llamados a dejar a Dios de lado para nuestro disfrute porque entonces haríamos de nuestro disfrute nuestro Dios. pero teniendo a Dios en su debido lugar somos llamados a gozarnos de todo el bien que Dios nos ha dado y eso es lo que Salomón ha repetido más de una vez por ejemplo Eclesiastes capítulo 2 ya hemos pasado por ahí versículos 24 y 25 leemos nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno mira que te tienes que decir de tu trabajo cuando alguien te pregunte ¿qué tal el trabajo? ¿qué tienes que decirte? es bueno es bueno hay trabajo es bueno comes es bueno porque hay gente que se queja y me entran ganas de decir señor quítaselo porque se quejan pensando Dios me dará uno mucho mejor pero yo pienso señor quítaselo para que vea que era bueno para que se levante un día a las 6 de la mañana y diga y yo antes me quejaba de madrugar pero no me importaría ahora poder ir al trabajo no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno eso también yo he visto que es de la mano de Dios mira de dónde es el comer el beber y disfrutar de la vida de la mano de Dios de la mano de Dios porque quien comerá y quien se alegrará sin él no es quien comerá y quien se alegrará sin el trabajo es quien comerá y quien se alegrará sin Dios en el capítulo 3 todos recordamos hay un tiempo para todo mira que decía Salomón en los versículos 12 y 13 sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida además que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo eso es un don de Dios si comemos es un don de Dios si bebemos es un don de Dios si podemos trabajar es un don de Dios si recibimos salario es un don de Dios si tenemos para pagar un día un restaurante es un don de Dios si tenemos para darnos un paseíto con la familia es un don de Dios y que hay mejor que disfrutar de un don de Dios el problema es que empezamos a ver que solo ciertas cosas son un don de Dios ah no la iglesia es un don de Dios los hermanos son un don de Dios el trabajo es un don de Dios el comer es un don de Dios no dice Pablo concretamente ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios concretamente Salomón usa esas dos cosas comed bebed y disfrutar del fruto de vuestro trabajo y Pablo usa esas mismas cosas ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios en qué sentido reconociendo que sin él no comíais reconociendo que sin él no beberíais reconociendo que sin él no tendríais trabajo reconociendo que sin él no habría sueldo a fin de mes reconociendo que sin él no podríais pagar el alquiler reconociendo que sin él no podríais pagar las facturas de la luz reconociendo que sin él no podríais pagar la factura del agua todo lo que tenéis es un gran bendito y maravilloso don de Dios vivimos esperando que Dios nos bendiga y perdemos de vista que ya somos bendecidos vivimos viniendo a la iglesia esperando Señor bendíceme con un trabajo mejor bendíceme bendíceme bendícede ya somos bendecidos respirar es una bendición que el corazón lata es una bendición hermanos teníamos esta semana en motivos de oración una hermana tenía su mamá mala estuvimos orando otro hermano que chileno estaba pensando en viajar también porque su mamá no anda bien tenemos a la hermana a la mamá de Carlos y Ruth mala también crees que la vida no es una bendición crees que una madre sana no es una bendición crees que tú tener los pulmones bien no es una bendición crees que tu corazón lata no es una bendición solo es una bendición cuando estás deseando que alguien le curen los pulmones le curen el corazón le curen las arterias y empiezas a pensar que eso realmente es un regalo de Dios estar vivo estar sano poder comer poder beber poder ir al trabajo nos quejamos de todo esta vida nos está haciendo y esta cultura personas que viven de queja en queja nunca es suficiente nunca consideramos nuestra vida una bendición los hijos malos el matrimonio mal la comida poca el trabajo poco sueldo come bebe y disfruta las cosas que Dios te da porque cuando tú no disfrutas las cosas que Dios te da pecas contra Dios desprecias sus regalos desprecias sus dones señor este regalo es poco sabes ese niño pequeño que en una familia quizá no muy acomodada el papá le regala lo que puede y el niño abre el regalo pues a mi compañero del cole le han regalado un iphone y te lo deja ahí en la mesa y con desprecio nosotros somos esos niños a veces no porque mi vecino cobra cinco mil no porque él mira puede viajar mucho más nosotros cogemos los regalos de Dios y muchas veces yo quería otro regalo yo quería un regalo más caro yo quería un regalo mejor esa no es la actitud que debemos tener frente a la vida porque va a llegar un día que ya no hay más regalo que abrir va a llegar un día que ya no te despiertas va a llegar un día que llega una enfermedad y no pueden ni trabajar y empieza a arrastrarte a los hospitales a vivir con una paga a tener fuerza mínima a no poder andar un día llega un accidente y empiezas a andar en silla de ruedas la vida es un regalo de Dios no damos no damos gracias por los ojos porque vemos cada día véndatelos un día no te digo que desees que el Señor te quite la vista pero nosotros conocemos personas que no ven véndatelos un día y vive la vida con los ojos vendados y vas a ver la dicha de poder ver de poder evitar un tropiezo sin necesidad de ayuda de poder andar rápido sin tener miedo de tropezarte o sin tener que ayudarte con un bastón o alguien que te guíe de poder andar por tu cuenta y además contemplar la belleza del paisaje del sol véndate los ojos un día para dar gracias porque ves para dar gracias porque andas para dar gracias porque no necesitas a una persona que te dé un baño para dar gracias porque no necesitas a una persona que cuando haces tus necesidades te asé porque puede ser que muchos lleguemos a ese estado en la vida al estado de ser otra vez dependientes como cuando éramos bebés hoy tenemos fuerza vitalidad muchas veces la dejamos en el sofá en una esquina con las piernas para arriba desperdiciando la bendición de estar vivos desperdiciando la bendición de estar sanos y cuando llegue el momento en que no podamos andar que seamos como cuando mi abuela estaba al final que solo decía abuela vamos al paseo no hijo no abuela vamos a la calle un rato y ya el cuerpo no tenga fuerza ni de dar un paso ni de querer bajar unas escaleras y decir déjame aquí apagarme poquito a poco y recordemos que hoy teníamos la dicha de poder comer beber y gozarnos de todo el trabajo que hacemos debajo del sol porque es un don de Dios Dios nos regala la vida Dios nos regala el alimento nos regala la salud nos regala la fortaleza Salomón está empezando a decir el ojo en el dinero en la abundancia en la riqueza en los hombres no el ojo en Dios porque de él provienen todas las bendiciones de él proviene todo lo que tienes no todo el mundo tiene a su esposa al lado ahora en el culto no todo el mundo porque hay gente que su marido es inconverso o es una persona que ya no está a su lado es una dicha me lo paso no todo el mundo tiene a sus hijos en la escuelita ahora no todo el mundo tiene a su hijo adolescente ah mi hijo está aquí pero no presta mucha atención hay hijos que ya le han dicho a sus padres que ni vienen disfruta de la vida que Dios te ha dado sé consciente de lo bendecidos que somos porque no solo tenemos estas bendiciones si estamos en Cristo tú y yo que somos creyentes tenemos además toda bendición espiritual tú sabes cuán bendecidos somos porque hay gente en este mundo que la única bendición que puede decir que tienes la comida la bebida el trabajo el sustento el techo pero además nosotros que somos hijos de Dios tenemos toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús nosotros no solo tenemos techo no solo tenemos comida nosotros no solo tenemos capacidad de poder trabajar nosotros además tenemos a Dios por Padre a un Dios que nos guarda a un Dios que nos cuida una eternidad de gloria hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo no hay momento ni motivo para dar gracias al Señor para cantarle sin parar para alzar nuestras manos con gozo que a veces venimos a la iglesia y venimos delante de Dios siempre quejándonos reclamando con un corazón triste y apático porque no somos capaces de ver cuán bendecidos somos seguro que se te tocara la lotería uff eufórico ese día sonriendo feliz tienes algo más que la lotería tienes a Cristo vivimos dándole más gozo a algunas otras cosas y normalmente las mundanas que no es que sean malas pero no entiendo que lo que provoque más alegría en nuestro corazón sea el dinero hermano tenemos toda clase de bendición en Cristo tenemos comida tenemos un techo dormimos normalmente en un cuarto calientes bajo unas mantas quizá no tenemos mucho dinero para poner la calefacción porque la luz está por las nubes pero podemos echarnos tres o cuatro mantas hay gente que no puede ponerse eso sobre el cuerpo hay gente que no tiene un pijama tú por la mañana antes de venir a la iglesia has abierto un armario y has visto que me pongo hay gente que no tiene esa dicha hay gente que lleva con la misma ropa una semana tú decides por la noche me da pereza ducharme hay gente que no puede ducharse nosotros no sabemos cuán bendecidos somos supongo que sabríamos cuán bendecidos somos si pasara aquí lo que pasó en Turquía si de golpe llegara un terremoto y llegáramos un martes y dijéramos local y ahora qué pues no sé hermanos en grupos no hay sitio a la calle seguro que diríamos oye pues no se estaba tan mal con un poco de calor allí no sabíamos qué bendecidos éramos por poder tener un local así ya amplio donde estuviéramos tantos siempre es como que nos falta más para sentirnos bendecidos somos bendecidos la vida es un regalo de Dios estar aquí hoy es un regalo de Dios cuántos estaríamos con resaca hace unos años cuántos estaríamos despertándonos ahora aún dentro de un rato dentro de unos años habiendo tirado nuestra noche a la basura y ya no estaríamos casados familias rotas ni siquiera a lo mejor tendrías a tus hijos algunos estarían muertos pero te has despertado sano has ido a una iglesia estás adorando al rey celebrando la salvación amado hermano Dios te ha dado multitud de regalos por eso Salomón llega a ese punto que ya ha llegado más veces lo que yo he visto que es bueno lo que el hombre debe saber es que comer beber y gozarse de todo el trabajo con que se afana bajo el sol los contados días de la vida que Dios le ha dado mira como la expresión los contados días de la vida disfruta la vida porque los días son contados vivís como si fuerais a estar toda la vida viviendo y si tenemos una eternidad gloriosa que nos espera pero aquí con tu esposa los días son contados en la eternidad no estás casado tu familia tus hijos los días son contados en la eternidad no seréis lo mismo no será igual es hoy el día que hay que comer beber disfrutar de todos los privilegios que el Señor nos da debajo del sol porque esta es su recompensa esta es su recompensa también este texto enfoca en un sentido que la recompensa de nuestro trabajo es poder disfrutar de su resultado come y bebe y disfruta del resultado de tu trabajo esa es tu recompensa si puedes trabajar y esforzarte y Dios te da vitalidad y al final llega el sueldo disfrútalo esa es tu recompensa ¿para qué trabajas? ¿para qué trabajas? para disfrutar también del fruto de tu trabajo no lo creo que un agricultor esté plantando el campo y diga ahora dejemos el fruto para que se lo coman los pájaros se lo coman los animales recoge el fruto y lo disfruta y con lo que ha cosechado que a veces hay mucho ha cosechado mucho melocotongo mucho mango venga mermelada de mango zumo de mango mango pal vecino a comer mango pastel de mango herado de mango piruletas de mango mango por todos lados pero a disfrutar del fruto de nuestro trabajo a disfrutar no como los mundanos con los ojos en Dios con el corazón en Dios porque el mundano lo disfruta de manera carnal lo disfruta sin darle gloria a Dios lo disfruta creyendo que es fruto de sí mismo nosotros lo disfrutamos para su gloria nosotros damos gracias a Dios por la creación por la comida por la bebida por la familia por la salud por el trabajo disfrutamos de todo sabiendo que todo viene de su mano el creyente no es llamado a ser una persona amargada en este mundo hay cristianos que creen que en esta vida nos toca ser amargados y la eternidad gozosos parece que es así en esta vida el mundano feliz el creyente amargado en la eternidad el mundano condenado el creyente feliz el creyente feliz aquí feliz allí yo no comprendo una vida que no es feliz en Cristo pero como vamos a ser felices tal y como está la vida se puede ser feliz en medio de Babilonia si tus ojos están en el Señor claro si esperas ser feliz como ellos son felices este mundo es caótico pero si esperas ser feliz en Cristo se puede yo no creo que Jesús fuera una persona infeliz yo no creo que Jesús fuera una persona amargada en este mundo bueno me ha tocado bajar aquí con lo bien que se estaba en el cielo yo no me lo imagino así no me lo imagino disfrutando de la vida como un mundano pero me imagino disfrutando cada día en la presencia del Padre en la compañía de los discípulos haciendo su obra disfrutando de un buen pescado porque se puede disfrutar la comida hay gente que come tragando y no la disfruta y hay gente que la disfruta Dios nos has dado papilas gustativas has puesto este plato en la mesa hoy tenemos además el privilegio de poder ir a un japonés para poder 80 platos hoy vengo aquí hartar eso no va no es disfrutar eso eso es lo que hace el mundano no yo he pagado hoy un buffet libre hoy aquí me sacan rodando eso no es disfrutar disfrutar es comer esas algas con líquido y decir mira que rica una alga quien diría que yo iba a disfrutar un alga quien diría que yo iba a disfrutar el ramen ya me han vuelto ramenero a mi también pero el que hace mira como la mezcla disfruta de ese momento disfruta del momento con los que están a tu alrededor en la mesa no venimos juntos desconectamos cada uno en el plato volvamos a hablar mañana ya no disfruta de la compañía disfruta del momento disfruta de cada bocado todo es un don de Dios los que están en la mesa contigo lo que hay sobre la mesa el tu poder pagar estar en la mesa disfruta para su gloria come para su gloria ten un bonito momento de comunión para su gloria la vida es un regalo de Dios la vida es un regalo de Dios pero por otro lado mira que dice Salomón en el versículo 19 que Dios nos capacita para disfrutar igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes lo ha capacitado también para comer de ellos para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo esto es don de Dios ahora Salomón nos presenta un hombre más y ojo no significa que esta es la regla para todos porque la semana que viene Salomón nos va a hablar de un hombre diferente que también tiene riquezas pero Salomón empieza diciendo a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes lo ha capacitado también para comer de ellos es decir si podemos comer de los bienes que Dios nos da de las riquezas que Dios nos da es porque Dios nos capacita para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo eso también es don de Dios poder disfrutar de eso es un don de Dios mira cosas importantes que debes saber la primera es que Dios es soberano en el dar Salomón ha dicho a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes a ti te puede haber dado trabajo una vida tranquila hay gente a quien Dios ha dado riquezas el evangelio de la prosperidad suele enfocar que Dios va a hacer rico a todos si tú eres cristiano tú tienes derecho a reclamar las promesas de Dios porque tu padre es el dueño del oro y la plata y cosas así Dios no te va a hacer rico a lo mejor o Dios te va a hacer rico las riquezas en sí no son malas pero hay una realidad que Dios decide a quien darlas Dios es soberano en el dar mira lo que dice primera de Samuel capítulo 2 y versículo 7 el Señor empobrece y enriquece humilla y también exalta el Señor es capaz de bendecir tu vida laboral con un trabajo con un sueldo estratosférico y el Señor es capaz de darte el pan de cada día el Señor es soberano y el Señor decide lo que quiere dar y lo que quiere hacer con cada uno hay ¿cuánta gente ve a lo mejor a alguien que en las redes le va bien en internet mira empezó a hacer vídeos y ahora lo ve mucha gente voy a hacer lo mismo y me va a ir igual y empieza a hacer vídeos y mejor calidad mejor edición mejor mensaje y no lo ve nadie el Señor abre la puerta que quiere el Señor lleva las cosas donde quiere que a uno le haya ido bien algo no significa que a ti te vaya a ir bien lo mismo ah no yo conocí a alguien que abrió un restaurante este tipo en Madrid y está triunfando voy a abrir el mismo en Barcelona se endeuda y le sale mal pero ¿por qué él? porque la vida económica muchas veces es así porque hay gente que hace un vídeo en internet se ve 20 veces hay gente que hace un vídeo en internet hasta más cutre y se ve 200.000 veces el que llega a tantas personas no siempre depende de la calidad del argumento gracias de Dios el Señor hace lo que quiere con quien quiere el Señor empobrece y enriquece el Señor puede abrir una puerta de trabajo y puede cerrarla el Señor puede decir mira a lo mejor hay despidos en una empresa de 20 tienen que despedir a 10 y el Señor puede mover un corazón incluso de un impío para decir a mi hijo no lo despides pero el Señor también puede mover el corazón y decir a mi hijo lo despides el primero quiero un tiempecito con él tratando algunos asuntos no entra en vuestra cabeza que Dios puede hacer eso pero Dios lo puede hacer Dios es soberano y sabe lo que nos da o lo que nos quita para tratar con nosotros lo que quiera a lo mejor un tiempo te tiene así como gastando disfrutando y en ese tiempo disfrútalo para su gloria pero a lo mejor en un momento hace así con el grifo lo cierra y dice ahora tiempo de búsqueda de ayuno de clamar de depender más de mí de descansar más en mí de ver que con mi providencia es suficiente de ver que con el pan de cada día también se puede disfrutar y luego el Señor a lo mejor abre otra puerta de trabajo dejad de pensar que el Señor tiene lo mismo para cada uno de nosotros para este lado debajo del sol el Señor tiene lo que Él quiere para cada quien hay un hombre al que el Señor quiere enriquecer y da bienes y hay algo interesante también que el Señor le ha dado la capacidad de regocijarse en su trabajo porque no sólo amado hermano no sólo amado hermano Dios tiene que dar los bienes de Dios también tiene que venir la capacidad de disfrutarnos hay gente que tiene los bienes pero no tiene la capacidad de disfrutarnos cuánta gente tiene cosas que tú las miras y dices yo no sé por qué ese hermano se queja yo no sé por qué esa persona reclama si lo tiene todo cuántas veces tú dices si yo tuviera lo que tiene él sería persona más feliz del mundo y se queja porque no se trata sólo de que Dios te dé las cosas Dios te tiene que dar la capacidad de disfrutar las cosas de Dios viene todo no sólo el bien sino la capacidad de gozarse en ese bien yo veo vidas de gente que tiene todo para estar con las manos levantadas dando gracias y siguen quejándose porque parece que el Señor no les ha dado la capacidad de disfrutar de esas cosas que tiene y veo gente que tiene muy poquito y están felices gozosos alegres gratos porque se nota que el Señor les ha dado poco pero también les ha dado una inmensa capacidad de disfrutar de esa cosa que tiene ves a gente estresada empresarios que tienen un iPhone una tablet un Mercedes agobiados y luego te encuentras a gente en el campo que viven ahí entre unas colinas que comen de lo que cultivan con una vida en chancletas en pantaloncito feliz no tienen ni reloj seguían por el sol se despiertan cuando el canto el canto gaya yo estoy últimamente el otro día dije un pez lleno de cubos hoy un canto que gaya se despiertan cuando el gallo canta trabajan desde temprano pero a eso de la tarde cuando el sol se empieza a esconder ya se relajan su cafelito sus pies en una hamaca la familia alrededor cantando con una guitarrita con el silencio absoluto ahí no llega ni el de Amazon y tú le dices oye eres muy conformista y él te dice yo esto no lo cambio por tu duplex en el centro de Madrid con los claxon de los coches y los autobuses pasando y dándole al claxon porque llegas tarde y las caravanas yo esto no lo cambio ah pues entonces pastor tenemos que ir todos al campo yo no vivo en el campo yo no soy de campo pero yo tengo que saber disfrutar donde estoy hoy y con lo que Dios me ha dado hoy y donde el Señor me ha puesto hoy hay gente que cree que el gozo está en eso es en el campo el secreto de la felicidad está en vivir en el campo no hay gente que no disfrutará en el campo hermano te digo una cosa si tú no puedes disfrutar en la ciudad no vas a disfrutar en el campo el problema eres tú no donde estás tú eres una persona amargada en el campo o en la ciudad cosechando lechugas o comprando lechugas la amargura está en ti no en el ambiente en el campo te quejarás del frío de la humedad de la soledad tu mujer te dirá ¿para qué me trajiste aquí? aquí no hay nadie estamos aquí solos si viene alguien morimos aquí no viene ni la policía no hay una ambulancia que llegue aquí pero allí me decías que estabas cansada de aglomeraciones aquí me dices que estás cansada de soledad no yo quería un punto medio o sea un pueblo cerca de la ciudad una casa pero con bastantes vecinos te voy a llevar allí te quejarás del vecino y dirás porque cuando no somos capacitados por Dios para disfrutar de la vida no importa que la cambies la psicología te dice si cambias el entorno si te alejas de gente tóxica si huyes de esas cosas encontrarás paz Dios te dice la paz está en Cristo una paz que sobrepasa tu entendimiento que vas a saber estar trabajando en oficina y tendrás paz vas a saber estar en el campo y tendrás paz porque Dios te dará la capacidad de disfrutar de lo que Él te ha dado sea lo que sea porque no vamos si nos vamos todos al campo pero volvemos una ciudad yo tengo que ser feliz dichoso y disfrutar de donde Dios me está bendiciando el mayor error es pensar que con cambios de países y cosas encontraréis más felicidad porque lo que Salomón nos está enseñando es que solo hay una persona en quien se puede ser feliz no una cosa una persona en Dios en Dios si tú no recibes de Dios la capacidad de gozarte de la vida vas a ser un amargado aunque te toque la lotería hoy celebrarás la lotería dentro de dos días hoy los impuestos hoy haciéndose ya un montón la amargura vuelve con lotería y todo porque Salomón nos está diciendo no confíes en el dinero no pongas la plenitud en las cosas no pongas la plenitud en el éxito no pongas la plenitud en la sabiduría busca ser bendecido y disfrutar de tu bendición en Dios come bebe disfruta mira la gente hoy como es de amargada pones una foto en un restaurante y la gente con la cantidad de gente que hay pasando hambre y tú publicando que estás en un restaurante amargado estoy disfrutando de lo que Dios me ha dado porque hay hambre en África ahora todos tenemos que vivir con hambre está mal disfrutar de lo que Dios me ha dado a mí nos amargamos por todo nos amargamos por todo necesitamos no sólo que Dios nos dé los bienes necesitamos que Dios nos dé la capacidad de disfrutar los bienes hermanos mira lo que dice primera de Timoteo capítulo 6 versículos 17 al 19 a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni que pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas mira la expresión que usa en la incertidumbre de las riquezas como diciendo que no pongan ahí su esperanza porque las riquezas son inciertas hoy están y mañana no como pongas ahí tu esperanza mañana puede ser que el bolsillo esté vacío que va a pasar con tu esperanza sino en Dios es malo tener riquezas no es malo poner nuestra esperanza ahí es malo poner nuestro gozo ahí pon tu esperanza en Dios no es lo que tienes hoy no pongas tu alegría en los bienes no pongas tu esperanza en los bienes sino en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que seamos infelices vivamos en un voto de pobreza no no pongas tu esperanza dile a la gente de este mundo que no pongas su esperanza en la incertidumbre de la riqueza sino en Dios que nos da esas cosas para que para que lo disfrutes pastor está mal si hoy me voy a un restaurante es un poquito caro lo puedes ve y disfruta ya pero es que hermano siempre hay alguien que no puede pagar ese restaurante hay gente que no puede pagar ni el McDonald's que hay gente que no puede pagar ni el plato de comida que tienes en tu mesa y si oramos por ellos y en la medida de lo posible mostramos gracia y misericordia pero lo que Dios te ha dado no es para otra cosa disfrútalo repito en Dios no saques de este mensaje cojas todo tu sueldo te lo fundas en comer en viajar y hoy Dios y las misiones y un necesitado o sea se puede disfrutar en Dios tienes que saber como Dios dice que debemos usar esos bienes para su gloria sino en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos enséñales que hagan bien que sean ricos en buenas obras generosos y prontos ¿a qué? a un partir lo que tú le enseñas a tu hijo de pequeño y se te olvida de grande que le compras a tu hijo una bolsa de patatas y le dices ofrécele a los niños de la iglesia a los pequeñines ofrécele tú te vas a un restaurante y tu hijo un día te va a decir ofrécele ofrécele papá no era ese el discurso de pequeño ofrécele a los de la iglesia también porque tú quieres que lo que tú le das a tu hijo lo comparta y lo que Dios te da a ti a mí ¿por qué tenéis tan bonito discurso para los hijos y se os olvida de grandes? a veces un hermano no puede ir a un buffet y tú puedes pagarlos hermano vamos hermano no puedo no te he preguntado si puedes te he dicho que vengas hermano me siento mal digo ¿por qué? pues que esto de que me inviten digo si fueras un aprovechado una persona trabajadora simplemente estás pasando una mala racha y yo creo que no hay de malo que puedas disfrutar un día un restaurante si yo puedo digo no te voy a llevar un cinco estrellas te voy a llevar un chino yo te puedo llevar donde yo puedo pagar dos aquí no hay estrellas michelin hay estrellas de mar fritas en salsa hermano pero cuando pueda te lo pago pero no has entendido nada acaso cuando mi padre me invita a un restaurante le digo papá te lo pago porque a mi hermano le iba a decir no te estoy diciendo te presto para el restaurante estoy diciendo te invito no tengo la obligación de hacerlo pero si tengo la posibilidad es que para mí no es un sacrificio porque tú también eres parte de las bendiciones que Dios me ha dado y estar contigo en esa mesa para mí va a ser un gozo o sea aunque tú no pagues para mí pagar porque tú estés ahí es un gozo para mí porque tú también eres parte de lo que Dios me ha dado y quiero disfrutar de ti el problema es que no sabemos disfrutar las bendiciones usar las bendiciones de Dios tenemos que orar para que Dios nos dé Señor enséñame a regocijarme lo que tú me has dado a disfrutar de esas cosas no estoy haciendo chantaje emocional para que ahora todo el mundo me invitará hoy los que no tienen dinero están hoy salimos invitados hoy comemos en algún sitio van a salir a la puerta y decir hermanos yo no puedo pero ¿ha escuchado? fuerte lo que el pastor dijo hoy que sean ricos en buenas obras generosos y prontos para compartir acumulando para sí tesoro de un buen fundamento para el futuro para que puedan echar mano de la verdad de lo que en verdad es vida mira que interesante esa frase Pablo para que puedan echar mano de lo que en verdad es vivir cuando empiecen a saber disfrutar de lo que tienen compartir hacer buenas obras entenderán que es la vida de momento no saben y finalmente en el último versículo Salomón les dice que deben estar ocupados Dios los tiene ocupados con alegría el versículo 20 pues él no se acordará mucho de los días de su vida porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón es cierto yo no me acuerdo yo no me acuerdo de todos los momentos de mi vida pasada yo no me acuerdo de que comí toda la semana pasada cada día cada momento de que disfruté cada momento y cada situación el Señor me tenía tan ocupado disfrutando del momento que no estaba yo pensando en atesorarlo no estaba yo pensando en hacer la foto del momento para que no está malo es que hay que matizar porque hay gente que el pastor dijo que no hay que hacer la foto no pero digo que hay gente que hace una foto y no lo disfruta es como mira hoy ha sido un día muy bueno así comiendo aquí pero no disfrutó del momento es mejor sin foto y disfrutar que con foto y sin disfrutar pero si hace foto y disfruta que está muy bien pero lo que hay que ocuparse es en disfrutar ese momento mira lo que dice Salomón ni se van a acordar de su vida hemos disfrutado tantos momentos de la vida tantos momentos de comunión hemos estado tantas veces con hermanos comiendo en la mesa pasando buenos ratos pero cuando fue la última vez yo he estado en tu casa hermano si pastor comimos aquella una vez solo si que comimos te acuerdas de todas las invitaciones momentos no porque el señor te tenía ocupado disfrutando tú no estás estudiando ahí tengo que memorizar el momento sacar una foto mental para que esto quede grabado en mi memoria no tú estás disfrutando digo hermano disfruta no estés intentando atesorar cada momento de tu vida amor te acuerdas de aquel viaje cariño no me acuerdo lo disfruté tanto no estaba pendiente recordarlo tú dile eso a tu mujer cuando porque tienen un deseo muchas veces de que recordemos esos momentos y esos paseos por el Sena y por ese río de aquí y tú hemos ido a Italia fuimos a Italia cuando si en nuestra luna cariño yo estaba tan ocupado disfrutando y me acuerdo de la luna de mi año pero eso es que la disfruté eso es que la disfruté porque me acuerdo de los entierros me acuerdo de los momentos difíciles pero cuando Dios me da el momento y me regala la dicha de poder disfrutarlo yo no estoy ahí para recordar yo estoy ahí para disfrutar porque el Señor dice no se acordarán de sus días vividos porque el Señor los ha tenido ocupando disfrutando de ellos hay gente que no los disfruta porque tiene que venir de Dios la capacidad de disfrutar los días hoy es un día precioso para el que quiera o puede ser un domingo más en que llegue a 5 y estés pensando voy a trabajar y tú decides que domingo vas a tener hoy pero el Señor te lo ha dado para que lo disfrutes el Señor te lo ha dado para que lo disfrutes lo que yo no sé si a ti te ha dado la capacidad de disfrutar pero hoy puede ser un día precioso en Dios en Dios pero mira que contraste más interesante el mismo capítulo el versículo 17 mira que decía además todos los días de su vida comen tinieblas con mucha molestia enfermedad y enojo recuerda en la semana pasada que hablaba de gente que tenía riquezas pero mira que contraste el 17 alguien que tiene riquezas y bienes pero como come en tinieblas en mucha molestia enfermedad y enojo Salomón nos decía la persona que vive detrás del dinero afanado y buscando más dinero sabes que vive todos sus días comiendo amargado en tinieblas con molestia con enojo tú no has visto esa gente que solo vive para trabajar que paran en el descanso de la comida en el trabajo es vuelta al trabajo que hay que ganar dinero una hora extra como agobiado ay me sentó mal la comida no me extraña has comido medio kilo de arroz tres pechugas de pollo en un minuto y medio no hay nada mejor que predicarse a uno mismo pero la verdad hermanos es que cuánta gente no disfruta del rato de la comida no disfruta de un momento de café un café tú sabes cómo huele el café recién tostado sacadito de esa máquina el sonido y te lo ponen en ese vaso y lo huele yo no lo hago en el vino porque soy abstemio la gente que entiende hace así lo mía yo lo hago en el café pero qué rico pero yo yo he llegado estar en una cafetería y ver un el dueño del banco pago un café rápido y yo pasó pagó dejó el dinero qué ha pasado hombre es un café eso hay que disfrutar pero hay gente que no que lo tiene todo pero como corre detrás de esas cosas cómo come mira la expresión de Salomón en tinieblas con mucha molestia enfermedad y enojo pero el 20 dice hay otro que no se acordará de los días de su vida porque Dios lo mantiene ocupado con alegría de corazón el 20 habla de uno que tiene riquezas y el 17 habla de uno que también va cultivando riquezas pero uno come con amargura y otro está ocupado con alegría cuál es la diferencia las riquezas no los dos las tienen el trabajo no los dos trabajan porque uno está en tinieblas amargado y otro está ocupado disfrutando porque Dios a uno le ha dado la capacidad de disfrutar y el otro no la tiene hay gente que dice no yo si tuviera si tuviera un mejor salario si tuviera una esposa eso es lo que dice el soltero ¿no? ay vosotros sois felices porque acaba el culto y tenéis una mujer para ir a pasear yo si tuviera si eres un amargado soltero vas a amargar a alguien más cuando te cases no es verdad en la cura de la amargura en matrimonio si soltero eres amargado casado vas a ser más amargado y vas a amargar a más personas a tu esposa y a tus hijos si tuviera un mejor salario si no eres agradecido con el que tienes aunque tu jefe te dé 200 más te seguirá pareciendo poco si tuviera un hijo ¿cuánta gente? a este matrimonio le falta no a un matrimonio no le falta nada si te falta es un problema si te falta es un problema si un matrimonio no sabe estar feliz y bendecido solos un hijo no trae la felicidad ¿cómo que pastor? un hijo trae felicidad sí felicidad sí dicha son una bendición pero no son el motivo de la alegría si eres un amargado casado amargaréis a un hijo también ese hijo solo traerá más problemas si sois personas amargadas y que no paráis de pelear solos cuando llegue el hijo y haya que madrugar quien va quien hace noche sin dormir se acentuará vuestra amargura lo que posiblemente seréis mañana unos divorciados que se turnan al muchacho si tuviera dinero para viajar si no eres feliz en tu barrio ah pero pastor a mi matrimonio lo que le hace falta es una escapadita romántica yo te digo por experiencia que hay gente que se hace la escapada y discute en la escapada y pelea en la escapada y están allí en un hotel rural precioso con vistas al campo amargados cada uno por su lado pensando no sé ni para qué salimos de casa para esto no me lleves a ningún lado y tú dices porque la solución no es la escapada si no tenéis dicha en vuestro salón de casa no seréis dichosos fuera de ese salón si tuviera mi propio coche para pasear si no eres capaz de ir en un tren mirando por la ventana disfrutando del paisaje vas a ser un conductor amargado pitando al claxon estresado si eres capaz de disfrutar del paisaje en el tren el paisaje en el bus disfrutarás conduciendo también esas cosas cuando lleguen no te van a traer una felicidad plena porque el hombre de Eclesiastes 5.17 tenía las cosas pero no tenía la capacidad de gozar en ellas si Dios no te da la capacidad de disfrutar de lo que tienes hoy tener más no traerá la capacidad de disfrutar la capacidad de disfrutar está en Dios en lo poco que te de o en lo mucho que te de el problema es la insatisfacción y la gratitud la ingratitud que muchos tienen mira números capítulo 11 versículos 4 al 6 y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable ¿cómo era su deseo? hermano hay gente que está así si tuviera si tuviera es insaciable insaciable y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos dará carne para comer? pedían carne llorando yo entiendo que te guste la carne pero tanto como para llorar yo hasta ahí no he llegado nos acordamos del pescado que comíamos mira como lo describen comíamos gratis en Egipto gratis gratis cuando tiene la espalda llena de marcas de latigazos no sé si es gratis no sé pero cuando uno es ingrato uno pierde la noción de la realidad de los pepinos de los melones los puerros las cebollas y los ajos que comíamos gratis en Egipto pero ahora no tenemos apetito nada hay para nuestros ojos excepto mala estábamos tan bien en nuestro país y ahora estamos aquí en España que solo arroz podemos comer sí hija mía pero a lo mejor puedes salir por la noche y no tienes miedo de que te ponga una pistola en la cabeza a lo mejor si te pones enfermo aunque la seguridad social no vaya volando pero tienes acceso a un médico un poquito mejor que allí a lo mejor tus hijos tienen acceso hasta una universidad que allí no podríamos pagar y podemos salir incluso a las 10 de la noche a una cena romántica un día pasear sin miedo a que nos pase algo o pararnos a las 12 de la noche en un semáforo en rojo sin tener que mirar a los lados como se acerca alguien sáltate el semáforo yo he conocido gente que me ha dicho pastor en mi país por la noche no te paras en un semáforo en rojo por seguridad pues yo creo que el maná no está tan mal tú crees que lo de ayer era mejor como los de ellos no allí teníamos pepino pescado gratis en Egipto vuelve a Egipto vuelve a Egipto y date un paseo mañana a las 10 de la noche por Egipto pero somos ingratos porque tenemos un deseo insaciable ¿cómo puedes decir? mira la expresión tan fea solo tenemos maná ¿quién daba maná? no faltaba la comida es nuestro pan de cada día ese maná y tú solo vas a decir solo tengo maná porque sigues teniendo maná la mayoría habéis desayunado y comeréis y si os apetece algo vais a merendar y cuando llegue la noche vais a cenar que ahora vivimos de una manera que hay que decir yo tengo un problema no me puedo levantar que siempre como algo en la boca y te quejas del maná de Dios por eso te digo que el problema no está en las cosas que tienes o que te faltan el problema está en si Dios te ha dado o no la capacidad de disfrutar de ellas quien no es agradecido por lo que tiene no será agradecido cuando tenga más si no das gracias por tu esposa ahora no darás gracias por tu esposa mañana si no das gracias por tus hijos ahora no darás mañana si no das gracias por la casa que tienes ahora o el piso o la habitación no darás gracias aunque te compres una casa mañana la ingratitud no se cura teniendo más la ingratitud es un problema del corazón hay gente que cree que se volverá agradecida cuando tenga más cosas no la gratitud está en el corazón no en las cosas hay pobres ingratos y hay ricos ingratos pero también hay ricos agradecidos y pobres agradecidos la gratitud está en el corazón del hombre no está en las cosas que se tienen por eso debemos entender que Dios nos bendice y disfrutar de sus bendiciones deuteronomio 12 7 allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha Señor te lleva a un lugar y vas a tener tus empresas tus trabajos tus negocios disfrútalos disfruta la bendición de donde Dios te ha puesto disfruta la bendición de lo que Dios te ha dado disfruta la bendición de Dios pide a Dios hermano que te dé la capacidad de disfrutar de sus bendiciones porque la bendición de Dios cuando eres consciente de ella trae alegría al corazón proverbios 10 22 la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella cuando somos conscientes de que lo que tenemos es una bendición de Dios no hay tristeza ese rico tenía todo pero dice que Él comía en que en tinieblas y en amargura porque Él no lo veía como una bendición pero cuando tú lo ves como un regalo de Dios como un favor de Dios como un don de Dios como una bendición de Dios entonces no hay tristeza no hay tristeza por eso gózate de todo lo que tienes pero no pongas el corazón en eso ese podría ser un resumen muy evidente de todo lo que hemos visto sobre este tema gózate de las cosas que tienes pero que tu corazón no esté en ellas el Salmo 62 el verso 10 dice no confiéis en la opresión ni en el robo pongáis vuestra esperanza si las riquezas aumentan no pongáis el corazón en ellas el problema no es que las riquezas aumenten el problema es llegar a poner el corazón ahí hermano lo que tienes hoy en este momento de tu vida y de tu historia es lo que Dios te ha dado muchos habéis venido de lejos algunos tenéis ya piso propio otros seguís en una habitación algunos los dos trabajáis otros solo trabaja uno y entonces llegáis justos y algunos trabajan ya los dos y se han podido pagar su propio piso de alquiler y tener más intimidad pero tanto el que está en la habitación como el que está en el piso puede disfrutar si el corazón no se pone donde está sino en Dios que le ha dado lo que tiene hay mucha gente que vive insatisfecha porque no sabe que es bendecida el problema no es pedir Dios dame el problema es pedir Dios hazme capaz de disfrutar con lo que ya me has dado eso no es que no busques un trabajo mejor eso no es que no busques una condición mejor pero que tu alegría tu dicha tu paz no esté en eso porque eso hoy está y mañana no aprende a gozar en Dios porque Él está siempre la cuestión está en los amores no es lo que se tiene sino en lo que se ama primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hermano amado todo lo que este mundo nos da todo este mundo nos quiere tener corriendo detrás del dinero de los placeres queriendo satisfacer nuestra carne porque el rey David no está satisfecho con sus mujeres ya con sus bienes porque tenía que ir a tomar la que no era de él porque tienes que buscar otra mujer ya tienes una porque quieres construir otra familia ya tienes una porque necesitas otras cosas si no sabes disfrutar con lo que tienes la amante no te hará feliz los otros hijos que tengas con esa amante no te hará feliz y cuando te cases y se vuelva la amante tu mujer estarás insatisfecho el problema está en tu corazón si amas este mundo y las cosas de este mundo si corres detrás de las pasiones de este mundo todo pasa todo es vanidad y acabarás en condenación ama a Dios sobre todas las cosas que el centro de tus amores sea Dios la persona de Dios no sus bendiciones ama a Dios aunque no haya panes y peces ama a Dios aunque no venga la cura ama a Dios aunque no haya trabajo ama a Dios aunque pases por un momento de escasez ama a Dios porque el que hace la voluntad de Dios el que ama a Dios aquel que el amor de Dios está en él permanece para siempre no es cuestión de lo que se tiene o de lo que no se tiene es cuestión de lo que se ama la vida trata de amores al final somos el resultado de nuestros amores somos el resultado de lo que amamos si amo la fama haré todo para alcanzar la fama y nunca estaré satisfecho hasta que sea más famoso y más famoso y me conozca más gente si amo el dinero nunca será suficiente correré toda mi vida detrás de más dinero a hacer otro almacén ni otro almacén ni otro almacén hasta que vengan a pedir mi alma y me llamen necio si amo los placeres de la carne buscaré satisfacerlos más y más y más y más la inmoralidad no será suficiente pasaré de la fornicación al adulterio pero tendré que ir dándome a esos placeres no es cuestión de que te falte algo es cuestión de que no amas lo que tienes que amar primero ningún otro amor satisface solo el amor de Dios ama a Dios y Él te dará la dicha de disfrutar de lo que ya tienes hoy reconociendo que es bendición de Dios hermano tienes que aprender a disfrutar de cualquier momento Filipenses capítulo 4 versículo 11 al 13 dice no que hable porque tenga escasez he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo aprendió a estar gozoso en cualquier situación y esa expresión es importante he aprendido tienes que aprender tienes que aprender no viene innato en ti no es algo propio de tu naturaleza aprender a estar satisfecho y ser agradecido aprende tienes que aprender tienes que aprender a ser agradecido en la abundancia y en la escasez tienes que aprender a ser agradecido cuando hay mucho en la mesa y cuando hay poco y ese aprendizaje solo está en Dios cuando Dios sea el centro de tu alegría todo cambia cuando hicimos Habacuc me recordé de este pasaje en Habacuc 3 17 al 18 aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos con todo eso yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación o sea eso es lo que debemos alcanzar Señor aunque no haya para restaurantes ni viajes aunque no llegue a tener abundancia aunque tenga que comer arroz cada día aunque tenga la ropa necesaria aunque tenga un techo justito sobre mi cabeza aunque tenga que vivir un poco más justo y no llegue sobrando a fin de mes con todo mi alegría no estará en lo que tengo o en lo que me falta me alegraré en ti en el Dios de mi salvación y cuando alcanzamos el poder ser un alma saciada en Dios mira como como es un alma saciada Salmo 63 versos 5 y 6 como con médula y grosura está saciada mi alma y que hace un alma saciada con labios jubilosos te alaba mi boca un alma saciada alaba a Dios porque le cantas tan poco a Dios porque alabas tan poco a Dios porque eres insatisfecho eres ingrato el alma saciada no para de alabar con su boca al Señor que lo ha saciado mira como sigue cuando en mi lecho me acuerdo de ti en ti medito durante las vigilias de la noche porque tú has sido mi socorro y a las sombras de tus alas canto gozoso a ti se aferra mi alma tu diestra me sostiene él no está saciado porque tiene muchas cosas él está saciado porque es salvo porque es hijo de Dios porque es protegido por Dios porque es guardado por Dios y eso mantiene su alma saciada tú tienes motivos para saciarte también hoy tú tienes motivos para alabar hoy tú tienes motivos para cantar hoy la diferencia va a ser si tu corazón es agradecido o insatisfecho pero los motivos los tienes tú me puedes decir pastor tú no sabes por lo que estoy pasando pero si analizo tu vida te puedo decir varias cosas que son motivo de gratitud hay una o dos muy malas puede ser pero cuántas hay buenas la ingratitud te hace ver solo a las malas que están no te digo que no estén están la ingratitud no hace otra cosa que focar tu atención en lo que falta en lo malo que estás pasando te hace olvidar lo bendecido que eres porque las buenas también están pero un corazón ingrato solo ve la que falta solo ve lo malo que está pasando el sufrimiento del momento digo hermano si pastor pero mira como está por ejemplo mi mamá pero mira como están tus hijos mira como está tu esposa mira como estás tú que ese momento es malo y es doloroso pero todavía puedes alabar a Dios por todas las otras cosas depende de en donde está tu corazón pastor todavía a mi esposa le falta trabajo pero tú tienes ya las gracias no os faltan los dos le falta uno las gracias las gracias pero yo quiero recordar una cosa este mensaje es bonito nos lleva a ser agradecidos pero te puedo decir una cosa cuando salgas de aquí hoy aunque este mensaje te haga reflexionar y digas tengo que ser agradecido tengo que aprender a estar saciado con lo que tengo no lo vais a conseguir por vuestra cuenta fuera de Cristo no vais a estar saciado pastor yo he intentado sentirme pleno con la familia que tengo los hijos que tengo el trabajo que tengo pero todavía no todavía no siento es que fuera de Cristo no se puede solo Cristo sacia solo Cristo solo Cristo en Juan capítulo 4 versículos 13 y 14 dice respondió Jesús y le dijo todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna esa señora había probado con un hombre y con otro y tú dices oye tienes un hombre saciate no es sacia no es lo que tienes es quien te falta el corazón agradecido es el salmista que canta porque es salvo es el salmista que canta porque tiene un Dios que lo protege es el salmista que canta porque entiende que hay un Dios que le bendice porque si tú escuchas esto y dices ahora voy a ir a Cristo para saciarme no a Cristo no se va para saciarse a Cristo se va para ser salvo y cuando eres salvo eso sacia a Cristo no se va por los panes y los peces los panes y los peces no sacian el agua sacia la cura y el milagro no sacian el agua sacia el agua de Cristo yo quiero deciros dos cosas en esta sala hay personas cristianas que pueden estar saciados en Dios porque tienen a Cristo y tienen todo pero no han encontrado como Pablo la manera de estar satisfechos en cualquier circunstancia y a los cristianos de esta sala yo les digo que Dios os ayude a poder ver cuán bendecidos sois y que Dios os enseñe a ser agradecidos en cualquier circunstancia a disfrutar que Dios os enseñe a disfrutar de la comida y la bebida que os ha dado si hay alguien en esta sala que no es cristiano tengas lo que tengas en esta vida no va a haber plenitud porque la plenitud del hombre no está en las cosas la plenitud del hombre está en su salvación el mayor gozo que tenemos cuando llega la enfermedad es que somos salvos el mayor gozo que tenemos cuando llega el cáncer es que somos salvos el mayor gozo que tenemos cuando llegan los últimos días en esta tierra es que somos salvos sin salvación no hay motivo para dar gracias porque aunque llueva el oro sobre tu casa tus últimos días estarás en el infierno por causa de tus pecados pero si eres salvo aunque no llueva oro y solo llueva maná el pan de cada día estarás satisfecho estarás satisfecho porque te esperará una eternidad de gloria si no eres cristiano yo no te invito a venir a Cristo para estar satisfecho yo te invito a arrepentirte de tus pecados arrepentirte por haber querido vivir una vida saciada en todo menos en Dios arrepentirte por haber querido vivir una vida de espaldas a Dios y saciado bajo tus propios deseos bajo tus propios pecados porque tú puedes decir que te va bien pero si vives de espaldas al creador la eternidad es una condenación eterna y yo te digo ve a Cristo porque él no murió para darte oro él no murió para darte plata él murió para darte salvación arrepiéntete de tus pecados cree en el Señor Jesucristo en lo que hizo en aquella cruz que hizo lo que más puede saciar al hombre reconciliarlo con Dios y cuando estés en paz con Dios por medio de Jesucristo yo te digo algo te faltará todo pero cuando tengas Cristo tendrás todo y ya no correrás detrás de las cosas que este mundo ofrece correrás detrás de Cristo con los ojos en él y con la esperanza en la gloria eterna serás agradecido en lo poco y en lo mucho porque el sentido de tu vida ya lo habrás encontrado en Jesús tu Señor que Dios sepa que enseñarle hoy a cada uno y que trate con todos nuestros corazones vamos a hablar padre gracias por tu palabra gracias por hacernos reflexionar en nuestra vida ayúdanos a disfrutar de la vida que nos has dado primeramente Señor aquellos que te conocemos ayúdanos a disfrutar en Cristo por la inmensa bendición de ser tus hijos de ser salvos y a ver toda nuestra vida Señor inmensa de bendiciones ayúdanos Señor a tener un corazón agradecido satisfecho saciado y gozar lo que nos queda de día y todos los días que vengan aquellos que no te conocen Señor llévalos a los pies del calvario a los pies de la cruz arrepentidos por sus pecados arrepentidos por haber corrido detrás de cosas en vez detrás de ti por haber vivido para sus placeres en lugar de haber vivido para ti y cuando encuentren el manantial de agua que hay en Cristo lleno de perdón y misericordia entonces beberán de un agua que sacia mucho más que el oro y la plata Señor que esta palabra de fruto en cada corazón de la manera que tú deseas porque de aquí la lanzamos desde este púlpito pero tú eres soberano para obrar en cada uno como quieras haz tu obra en todos te lo pido en el nombre de Jesús amén amén y amén estamos bendecidos amén